brutal ridículo en la champions league en el equipo de xavi hernández así es amigos el barcelona vuelve a perder en champions league afortunadamente esto lo digo está ya clasificado el barcelona puede ser que la mentalidad ya sea otra un equipo clasificado un equipo con necesidad el equipo de xavi lastimosamente pierde y atención al dato porque el equipo de royal and wear perdón si no lo pronunció bien consigue su primera victoria en la historia de la champions league qué tal amigos así reacciona la prensa europea están viendo en pantalla amigos cómo quedó el grupo del barcelona amigos barcelona a pesar de la derrota terminó de primero sería un escándalo amigos barcelona terminó con los mismos puntos de el oporto con 12 unidades ambos ya están en octavos de final de la champions league esperando el sorteo tercero quedó el chatar que se lleva el cupo a uefa europa league y de último el and wear que precisamente derrotó al barcelona el día de hoy así reacciona los diarios más importantes de europa y de latinoamérica a esta dura derrota del barcelona el diario as.com publica así la noticia miren este dardo barca en ruinas así lo publica en su portada principal el diario as un poco más fuerte el titular y la portada del diario marca en españa un barca en demolición así lo publica directives por latinoamérica barcelona ya clasificado cae ante and wear en su último partido en la fase de grupos el equipo a volgrana no pudo finalizar de la mejor manera pese a tener asegurado su pase a los octavos de final en méxico se burlan del barcelona el diario fosse sport aumenta la presión para el equipo de xavi barcelona pierde contra el as wear con gol de un es liga mx vincent jansen retornamos a españa con el diario mundo deportivo que publica el barca se deja el honor y la cartera en ámberes el diario sport de españa el barca se rumba en ámberes bueno amigos así reaccionó la prensa europea y latinoamericana a la dura derrota del barcelona que ya estaba clasificado seguramente ya tienen la mente en los octavos de final vamos a ver con qué equipo le toca amigos no olvides dejar tu like comentar y suscribirte nos vemos en un nuevo vídeo y hasta la próxima chao chao y 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 ¡Suscríbete!